Hace aproximadamente cuatro años y tanto la Cámara de Comercio como el Colegio de Abogados han interpuesto la acción de inconstitucionalidad ya un poco más de dos años. Entonces, yo creo que esto ha sido un esfuerzo enorme, ha sido un esfuerzo, creo yo, mancomunado, pero el fruto, el resultado está allí, está allí, es palpable hoy en día. Ya no habrán más fotopapeletas del momento en que se publique esta sentencia en el Diario El Peruano. Los más de 550 mil afectados por las fotopapeletas impuestas por la Municipalidad Provincial de Huarochirí no se verán obligados a pagarlas debido a los cobros que no eran de su competencia abarcando a multas de vías nacionales. ¿Qué va a pasar con las fotopapeletas que se impusieron antes de la sentencia? Entonces, ahí estamos indicando de manera clara, porque tampoco queremos nosotros sorprender a la ciudadanía, que cada ciudadano tiene que iniciar las acciones legales que correspondan quienes pagaron para que les reembolsen. Quienes aún no han pagado y las han impugnado en el Poder Judicial, hoy día tienen una herramienta principal con la cual ya tienen el juicio ganado. Los otros que han iniciado algunos procesos administrativos al interior de la propia Municipalidad de Huarochirí, bueno, ya igual tienen un elemento, una sentencia, que sin ninguna duda les va a permitir que estas papeletas sean dejadas sin efectos administrativamente. Pero lo demás, el Colegio de Abogados de Junín ha cumplido su papel en beneficio de la colectividad de manera coordinada con la Cámara de Comercio de Huancayo. No contentos con imponer una papeleta, se explicó que estas eran seis equipos de medidores de velocidad, los cuales generaban cuantiosas sumas en multas. Curiosamente, esta municipalidad le dio en administración a una empresa privada la que se quedaba con el 90% y el 10% ingresaba a la comuna de Huarochirí. De ida y seis papeletas de vuelta. A 700 estamos hablando de una suma totalmente alta. Y se han podido encontrar otras irregularidades. Otras irregularidades, por ejemplo, que el alcalde anterior de la Municipalidad de Matucana ha entregado en concesión la administración de las fotopapeletas a una empresa JM Consulting. Esta empresa JM Consulting, mediante contrato, le daba el 10% del ingreso de pago de las fotopapeletas a la Municipalidad. Y el 90% se quedaba la empresa. En lugar de ver en favor de la Municipalidad, en mayoría, o sea, era como un diezmo nada más para ellos. Sí, sí, era eso. Entonces, se ha encontrado una infinidad de irregularidades. Hemos encontrado también, por ejemplo, que cuando una vez nosotros fuimos, encontramos los equipos medidores de velocidad estaban adulterados, no tenían autorización de manipulados, no tenían autorización de INACAL, prueba de ello y existen las denuncias penales. Tras encontrar varias irregularidades, las cuales ameritan denuncias penales, según explica Nelly Guaranga, secretaria del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio, quien a su vez pidió a los transportistas afectados acercarse para que se les oriente y libre de cobros indebidos por esta municipalidad. Cada multa, mira, esa papeleta, ¿qué era? Era la M20, que correspondía a exceso de velocidad, y que valía el 18% de una UIT. El 18% de una UIT es 749 soles. Entonces, eso de que valía la papeleta. ¿Y ese exceso de velocidad, de cuánto ellos consideraban el exceso de velocidad? Ellos a criterio propio, o bueno, a conveniencia propia, lo pusieron. Si usted excede a más de 35 kilómetros por hora, tiene su papeleta. Cuando es de conocimiento público que en red vial nacional, carretera central, podía circular a más de 80 kilómetros por hora. Eso ya, de por sí ya era un abuso. De por sí ya era un abuso, de por sí ya era algo que estaba incurriendo en falta.